...organizar reunidos para compartir. Me toca las palabras de bienvenida, me toca las palabras de anfitrión y a algunos que ya han estado, algunas cosas debo repetir porque es lo que le pido siempre a quienes vienen a visitarnos en este caso es a Agustín Datelli y a Hugo Moyano para quienes pido un fuerte aplauso. Muy agradecidos compañeros realmente, muy agradecidos. Como verán las expectativas eran importantes. Ahí lo comentábamos en la oficina rápidamente, como nunca falta en el peronismo, ¿no? Que no, que vení, que ahora viene, que será, pero falta un día que el motor rápido, todo así, todo, todo en esta cosa desordenada, aluvional que el peronismo es. Bendito aluvión, del cual nos acusaban. Me toca la parte protocolar, me van a tener que ayudar porque no sale mal los peronistas esa cosa. Pero quiero agradecer la presencia del presidente del partido justicialista de Ayacucho, que anda por ahí, Darío David, un fuerte aplauso para él. El vicepresidente del partido de Mar Chiquita, compañero Minucci, un aplauso para él. Hay gran cantidad de compañeros que siempre ayudan y articulan. Yo cuando ahí ando viendo por dónde queda el asunto, siempre chequeo por dónde anda Raúl Reyes, que por dónde anda Raúl Reyes anda el Movimiento Nacional y el Movimiento Nacional Judicialista, y anda también el Movimiento Número de Pizarra. Y me siento muy respaldado cuando con mi compañero y amigo, en el camino de la lucha, mi compañero Juan Vargas está cerca y dice, no, vamos, vamos, que nosotros ponemos las ganas. Así que gracias, querido compañero, por estar aquí. Así podría nombrar a mucha gente. Tenemos también la presencia de la Congresal Provincial, Estela Casasola, que le pido un aplauso también. Y la Congresal Nacional, Rosana Cortosa, que también está haciendo toda la función posible. Bueno, ¿por qué estamos acá? Estamos acá para escucharlos a ellos. Bueno, alguna palabra de más siempre tengo que decir, porque por eso estamos también, ¿no? La caracterización del momento es fácil de entender, estamos mal. Y vamos a estar peor si no hacemos todos los esfuerzos de la unidad. Entiendo que los pequeños ruidos en la línea que puede haber de distintos sectores se van a superar. Entiendo que aquellos que tenemos una clara vocación de construcción de una nueva mayoría para obtener el gobierno y para atentar el poder, vamos a estar conjuntando fuerzos y vamos a estar más dedicados a lo que nos enseñaba Perón. Perón nos enseñaba algo extraordinario que decía, entre tantas cosas extraordinarias que decía el viejo, y es algo que voy a repetir mucho este año, y venimos repitiéndolo, que hay que hablar muy poco de los demás. Nada de uno mismo y muchos de los temas. Porque cuando tocamos los temas vamos a ver que coincidimos. Ya cuando hablamos de las personas, ya, bueno, ahí se complica un poco. Y cuando nos juntamos para hablar de los demás perdemos un poco el tiempo. Pero cuando toquemos los temas, bueno, los temas económicos, de eso se va a encargar Agustín. De los temas de la política y también del cuadramiento jurídico del doctor Gumbayano, a quien tengo que hacer un agradecimiento aparte por todo el labor que ha hecho desde su calidad de abogado. Todos lo saben acá, porque lo hemos dicho muchas veces. En la primera entrega que hubo al Fondo Monetario Internacional de Trabajadores fue a los trabajadores de Telam. A los 357 primeros que despidieron entre ellos se encontraban mi hijo mayor y la compañía Tortosa. El trabajo que ha hecho el compañero Hugo Moldano en pos de la reincorporación, de la dignidad de los trabajadores, de quebrarle el brazo a este gobierno entreguista y cipallo. El trabajo que ha hecho en lo profesional es digno de destacar. Es extraordinario. Se logró revertir un mandato político que era que los primeros echados como ejemplo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fueran justamente de nuestra agencia emblema creada por el general Perón para combatir la hegemonía comunicacional de ese momento. Así de grave. Y el compañero Hugo Moldano lo logró. Agustín, nos saludamos recién y decían ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Horrible tu vida le dije. Llena el número. Son todas malas noticias. Pero bueno, espíritu nacional, popular, fuerte. El peronismo tiene eso. no se concibe otra manera que no sea esta. No se concibe la política, al menos no entendemos de Mar del Plata otra manera que no sea esta. Pasar la tarde furiosa de calor todos juntos para tratar de entender de explicarnos a nosotros mismos de tomar los datos de los demás que nos ayudan. No entendemos la construcción del movimiento nacional justicialista sin el movimiento obrero organizado. Toda construcción que venga si no viene con el movimiento obrero organizado es una construcción que se queda sin columna con lo cual no va a poder caminar no va a poder andar tiene que avanzar con una denuncia enorme. Nosotros queremos discutir realmente el poder pero para eso tenemos que construirlo e insisto si hubiera algún ruido de construcción bueno la unidad se dará. Y aquí viene el mangazo compañeros. Ayúdennos a difundir que este partido está abierto que acá se está afiliando hoy mismo se va a afiliar se está afiliando ahora mismo se afiliando los días en el medio del lío este seguramente pasaron y atropellaron juguetes y no es porque llegaron los reyes sino porque se ha generado un espacio que se llama el rinconcito de los más privilegiados ese rinconcito viene a cumplir la función de amparar entender hacer comprender a los compañeros que la compañera o el compañero que no pueda dejar a su niño al cuidado de nadie puede venir al partido y acá la JP la gloriosa JP atiende la criatura para que el compañero y la compañera tengan la posibilidad de escuchar de participar que no se prive acá hemos generado una biblioteca se llama Alpargata sí libro también para discutir a los gorilas que siempre dicen que nosotros somos los brutos a todo esto los ilustrados nos han arruinado no conozco muchos analfabetos que hayan arruinado al país es otra discusión acá tenemos también toda gente de Mar del Plata tres intendentes peronistas que ahí están marcando una realidad que hasta el 55 acá hubo intendentes peronistas hicimos algo menor pero para nosotros un enorme valor es una hojita en donde en una de sus carillas tiene las 20 verdades en el final de la misma tiene las tres banderas y del otro lado ¿sabés qué tiene? la marcha peronista acá hay un resumen claro de la doctrina del justicialismo ¿sabés por qué lo hicimos tan bien? porque tal vez haya habido algún momento en donde se cantaba poco en la marcha o algún compañero sabe más un tema en los redondos que en la marcha y está bien a mí también me gustan los redondos y lo escuchaba en forma cuasi clandestina cuando salí en los caceres en los baños que tengo pero ¿qué pasó? algún viejo tal vez se olvidó porque se nos pasan los años y se nos olvida y algún nuevo tal vez no pudo cantarla tantas veces entonces nosotros que tenemos que comprender al compañero tenemos que entender y ayudar al compañero hicimos la letra porque siempre hay el estrofe que da vuelta ¿viste? que la del medio ¿no? la del medio ¿viste? que tartamudea está más guapo ahí entonces nuestro gesto es ponernos juntos a leer la marcha aún sabiéndolo pero para acompañar no burlarnos porque el compañero a veces está para boca mira para el costado hay que estar al lado del compañero hay que estar al lado del compañero hay que abrir los brazos el peronismo es la doctrina del amor si no lo ejercitamos compañeros a cada instante no lo vamos a lograr lo único que va a lograr que podamos conjuntarnos va a ser justamente nuestro cariño hacia el otro nuestra empatía porque justamente esta doctrina del amor está avanzamentada en estas pocas cosas en las 20 verdades en la marcha y en las 3 banderas repito una y con esto cierro siempre metiendo por leer 2 la 2 y la 7 el peronismo es esencialmente popular todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista por eso esta vocación nuestra de esta cosa asamblearia permanente nada de mesas chicas nada abierto incómodo si con calor si aluvional si pero juntos nada de tomar decisiones por ahí que después te enterás por Facebook quién es candidato de esto o lo otro acá debatimos todo es abierto las 7 y cierro ningún peronista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es empieza a convertirse en oligarca y nosotros no somos esos compañeros nosotros luchamos contra la oligarquía desde el propio nacimiento del justicialismo nosotros estamos nosotros estamos para combatir justamente la libertad no estamos nosotros para hacerle juego a ellos a que esto tenga vocación de construcción militaria va a ser funcional a la libertad nosotros estamos para pelear el poder quiero operar compañeros gracias por estar aplausos aplausos